Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Les voy a cantar una canción Canción que llena de llanto Les voy a cantar una canción Canción que llena de llanto Canción que llena de pena Porque así lo quiso Dios Canción que llena de pena Porque así lo quiso Dios Baúl de los recuerdos